Yo no sé quién pierde más A quien esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Que vivir en soledad Que vivir en soledad No se compra con dinero Que vivir en soledad Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así De continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te pedí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, quien lo diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Que pasó, donde ha quedado todo aquel orgullo Al final, te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Y ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor Y ahora eres tú quien llora como yo alguna vez La noche cuando nos conocemos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia y luz en ti Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro la seda de tus manos ¡Ajú! 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 Adoro la seda de tus manos Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la seda de tus manos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia y luz en ti Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Gracias mi amor Gracias, gracias, gracias Aplausos fuerte Julieta, bella Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera, no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mi Quiereme Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Quiereme siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 El tiempo más bonito es cuando te necesito junto a mí Quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino Quiéreme, 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 quiéreme Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti esta tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brinde Juro que te olvidaré Y seré más feliz que tú Y yo no podrás nunca olvidarme Querí, querí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción No verás una lágrima mía llorar No verás una lágrima mía llorar No verás una lágrima mía llorar Creí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo, solo tu canción Nada quedó Solo, solo tu canción Oh, 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 oh Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí aún no puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Deja una rosa en tu balcón Deja una rosa en tu balcón Es medianoche Es medianoche ya Noche ya El tiempo se me va Se me va Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo Es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves Me harás más dichoso Por fin comprendí Que sin tu amor No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero No es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti No sé qué puedo hacer ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo Es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves Me harás más dichoso Por fin comprendí Que sin tu amor No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero No es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti No sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves Me harás más dichoso Por fin comprendí Que sin tu amor No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero No es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Te amo Te amo Te amo Solo aquí, solo aquí Vino presuroso entre la gente para que le dedicara De mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba Dijo así, siento en mi corazón Florecer la primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando le escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando le escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Chachita, piénsalo bien Eres aún muy joven para ser mujer, te dije mientras tanto Ama intensamente trata de bajar estrellas con las manos Crecerá y verás que a tu piel No vendrá otro amor como aquel Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando le escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando le escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas, porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partiré Un rey desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo, ahora estás llorando Más por qué llorar, más por qué llorar Si es que tú volverás, si es que yo volveré Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando, el tren está partiendo No me escucharás, no te escucharás Que falta tú me hagas Y por qué yo te amo Contigo se va el mundo entero y tú te vas Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Yo no sé quién pierde más ¿A quién está despedida? ¿A quién está despedida? Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Una mañana al despertar Quise abrazarte Y ya no estabas Miré a la puerta Y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así De continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida Te di mi vida Cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Como a nadie Amé la vida Puse un saludo En mi cama Y en mi memoria Rosas blancas E mortality Ajá 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 O Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ya lo ves De nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues Quien lo diría que volvería a verte Solo que Ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro Al saber que iba a perderte Eres la viva imagen De la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tu quien llora Como yo alguna vez Ya sabes lo que duele De un amor perder ¿Qué pasó? Donde ha quedado todo aquel orgullo Al final Te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen De la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tu quien llora Como yo alguna vez Ya sabes lo que duele Un amor perder Eres la viva imagen De la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tu quien llora Ahora eres tu quien llora Como yo alguna vez Ya sabes lo que duele Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia y luz en ti Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia y luz en ti Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía 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 Yo te adoro Gracias mi amor Gracias, gracias, gracias Aplauso fuerte, Julieta, bella Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera, no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Quiéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme El tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mi Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme 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 Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas Que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas Que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas Que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Te vas a engene...' Que vivir en soledad Que vivir en sol Si fuera dete Que vivir en soledad Total